Se han dado, pues, presentado actos de violencia, ¿no?, recientemente, antes de... ¿Qué afecta, puede afectar aquí a la sector comercial, baja? Fíjate que lo comentábamos ahorita con compañeros y reporteros, no es que te pueda bajar ni te pueda incrementar más o menos los hechos delictivos, ¿no? Desafortunadamente, los hechos que se están presentando, que se presentaron ahora recientemente, desde ayer, con un menor de edad y otro hermano de él, pues, sí, llama la atención de manera fuerte y de manera en el seno familiar, pues, todos nos preocupamos. Afortunadamente, para el sector comercio no es algo que venga ligado con nuestro ramo y que pueda afectar nuestras ventas, ¿no? Ahorita, normalmente, las ventas de nosotros por estos meses son bajas, estamos esperando ya el repunte de otra regreso a clases para empezar a repuntar en nuestras ventas, pero sí, más que afectar económicamente o comercialmente, pues, afecta moralmente y anímicamente en el ánimo de las familias y de la sociedad de Cajeme, ¿no?, este tipo de acciones. Pero no va ligado a una cosa a lo otro. Ok, que se tenga ya, bueno, como estaba mencionando, para ahora la entrada al nuevo ciclo escolar. Sí. Mira, estamos en Cámara de Comercio, empezamos nosotros a organizar, como todos los años, la feria escolar, la cual se va a realizar del 12 al 15 de agosto del próximo mes. Con eso empezamos ya el nuevo ciclo, empezamos a manejar la entrada al ciclo de agosto a clases, donde esperamos el repunte de ventas. También te quiero comentar que nosotros vamos a hacer el centro de distribución de la entrega de uniformes. ¿Qué va a pasar? Estamos signando un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación Pública para efecto de ser las cámaras de comercio en el Estado, los órganos de distribución de los uniformes escolares de forma gratuita a los alumnos. Nosotros, a su vez, vamos a recibir esos uniformes aquí en Cámara y vamos a empezarlos a entregar en diferentes comercios afiliados o diferentes comercios que se encarguen de la entrega de uniformes para que ellos, a su vez, lo puedan entregar de forma gratuita. ¿Qué hacemos con ellos? Tenemos que hacer la reactivación económica de esos locales que anteriormente se tenía perdido. Hoy, el padre de familia va a tener que ir al comercio que venga señalado ahí y anunciado por parte de la Secretaría de Educación Pública a recoger su uniforme escolar en forma gratuita. Y va a tener la oportunidad al comerciante de ofrecer el segundo uniforme, así como los útiles escolares, mochila y demás productos derivados, para que pueda hacer o convencer al cliente con una muy buena oferta de que se lleve el segundo producto o algún producto y pueda generar ahí una derrama económica en forma regional. Anteriormente, los uniformes eran entregados en las mismas escuelas por funcionarios de la dependencia del gobierno y pues existía cero comunicación con los vendedores de uniformes y lo más común era que los padres de familia pudieran ir a un centro comercial grande, a un centro comercial para comprar los uniformes escolares, al segundo uniforme, y dejaban afuera el comercio local. Hoy estamos queriendo reactivar el comercio local de esa forma, incentivarnos para que vayan a recogerlos, conozcan de nueva cuenta, porque hay generaciones ya de seis años que nunca fue a un local comercial de la región a comprar un útil escolar, sino que iban a un centro comercial y hoy van a ir de nueva cuenta, recogerlo a ese centro, a ese local comercial, y van a poder ahí comerciantes, dependiendo de la oferta y la vivez que tengan, en el poder convencer para la venta de sus amigos. Muy bien, con eso. Está bien, o sea, es un ganchito, ¿no? Para que le vaya bien.